muy buenas amigas yo soy Aldo Baralli y les doy la bienvenida a un videoblog de noticias del canal que es lo que está pasando con las series que es lo que está pasando con mi canal que está pasando conmigo que porque estoy desaparecido a lo mejor muchos se están preguntando pero vale que está pasando y no crean que no he leído sus comentarios de hecho si los estoy leyendo de hecho vamos a cambiar así un poquito esto vamos a quitar eso para estar un poquito más cerca así con ustedes si están leyendo todos los comentarios pero lo que pasa y lo que ha estado pasando es de que me han hackeado me hackearon el internet me hackearon la computadora y pues también han intentado hackearme el canal así que pues no se preocupen no se leerne no pasa nada ya estoy tomando medidas esta vez pues he estado un poquito ausente y pues a pesar de todo eso ustedes vieron unos cuantos videitos y pues esos vídeos ya los tenía yo grabados desde hace bastante tiempo y pues los fui publicando cada vez que podía para poder acceder al internet y publicar los vídeos sin que pasara nada raro entre los cuales publique por si no lo han visto les voy a dejar en la descripción el link al vídeo un vídeo especial de casi media hora está padre de lo que diciendo a yandere simulator un vídeo muy especial con una invitada especial mi hermanita febe y es el orgullo que ya lo tenía grabado y estoy batallando muchísimo porque se me borrió mucha información y puede ser porque me están hackeando básicamente así que de esos te quería hacer un vídeo para que todos ustedes que me están han estado apoyando y aquellos que van llegando nuevos al canal muchísimas gracias de verdad comentarles que no he podido estar comentando sus comentarios porque no pues estaba tomando medidas precautorias y me desapareció un ratito de hecho había anunciado también por motivos personales me había alejado un poquito de facebook y para que es que me han siguiendo pues a lo mejor ya tienen un poquito de idea más o menos como hayan dado anímicamente de estado de ánimo un poquito decaído pero no se preocupen vamos a estar de vuelta a tope en cuanto logre solucionar más problemas que tengo aquí con minecraft que se me ha estado borrando muchísimas muchísimas carpetas que tenía de packs de mods estoy muy atrasado con los packs de mods con las series no he podido grabar nada pero no todos son a las noticias no se preocupen he estado realizando y estoy viendo cosas cosas bastante chulas y de hecho hay en ahí un poquito de sorpresa si han cuanto tengas y todo más concretado pues estaré trayendo otro vídeo con ahora sí con buenas noticias grandes noticias se vienen muchas sorpresas al canal y pues como estamos en el mes de octubre va a volver terror en minecraft y estoy así juntando fuerzas para traer un proyecto nuevo diferente y haciendo compilación de todas las sugerencias que me hicieron de el favor de dejarme en los vídeos de terror en minecraft y pues también les voy a dejar la lista de reproducción para que chequen que es terror en minecraft va a ser un formato un poquito diferente de hecho voy a subir un vídeo así como intermedio para explicar cuáles van a ser los cambios para que me entiendan un poquito pero el chiste es de que vayamos aquí todos a tope y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por estar conmigo a pesar de estas dificultades de que no puedo estar subiendo vídeos de que pues no me he estado sintiendo muy bien anímicamente y gracias por todo su apoyo de verdad y pues una disculpa si no les he podido contestar por skype por facebook por twitter por los comentarios es como les comento que estaba teniendo fallos y pues era porque me están hackeando y pues vamos a tomar medidas en el asunto así que pues no me preocupa porque ya sé más o menos qué medidas voy a tomar y pues adelante vamos a seguir a tope así que van a volverlas las reviews van a venir a tope las reviews vamos a traer más contenido de rivales que está súper súper chulo las actualizaciones que está haciendo rodolfito y les voy a dejar también su canal en la descripción chequense en la descripción va a ver tres líneas importantes el vídeo de yandere simulator con mi hermanita febe que es un vídeo especial porque lo hice y es uno de los vídeos que más trabajo he tenido y de verdad me divertí muchísimo está muy muy genial me gustó muchísimo a mí al menos los invito a que lo vean por si no lo han visto y si lo vieron pueden otra vez no pasa nada chequense también la descripción va a estar la lista de reproducción de terror de minecraft y también el canal de rodolfito el creador de rival rebels que de verdad está muy muy chulo todo el contenido y pronto pronto muy pronto estaré subiendo más sorpresitas de eso pero bueno porque vamos a ir dejando este vídeo de noticias un poquito así pues malas noticias pero no se preocupen vamos a seguir a tope con todo su apoyo muchísimas gracias de verdad que no sé no sé qué haría sin su apoyo y pues vamos a solucionar todos los fallos que tenemos en minecraft a traer más cosas chulas y sí estoy viendo medio raro los los árboles y pues son fallos que tengo también parte de tema en que arquistas y medio necio pero no pasa nada así que vamos a estar a tope y los estaré viendo muy muy pronto así que si no ven vídeos no se me apuren si quieren contactarme están las como siempre las pues mis redes sociales están en la descripción como siempre todos los vídeos también son bienvenidos los comentarios los voy a estar tratando de contestar a la brevedad posible en cuanto me dejen los comentarios de youtube porque de repente me fallan mucho pero pues dicho esto bienvenidos a aquellos que van llegando de verdad muchísimas gracias a todos ustedes que me han estado apoyando desde el principio de me han estado apoyando desde que empezaron a ver este vídeo gracias de verdad de verdad no puedo decirles suficiente de verdad me trapo así que muchísimas gracias eso es lo que quiero decir gracias y gracias de verdad así que pues yo me despido yo soy Aldo Berrelli los estaré viendo ahora sí en un vídeo diferente a lo mejor de noticias a lo mejor una review a lo mejor otra sorpresita y los está serviendo muy pronto hasta luego